Bueno, la verdad es que hay que reconocer y hay que dar bienvenida a este plan por parte del Gobierno central, que va a trasladar a las comunidades autónomas. Lamentablemente para algunos y para algunas empresas llega tarde, yo creo que esto se tenía que haber planteado desde el inicio de este confinamiento que todos sufrimos, pero dicho esto, estos 650 millones aproximadamente, más 400 en créditos, que suma mil millones, y que es una cifra, aunque no suficiente, pero sí que importante, que sumados además a los 400 millones del plan Resistir, va a permitir que muchos negocios que por imperativo legal han tenido que cerrar o han visto mermado su cifra de negocio, de alguna manera, no al 100%, pero de alguna manera se vean resarcidos en esta situación. Valoramos positivamente, vamos a trabajar porque dentro del decreto faltan algunos sectores, entre ellos algunos del comercio, y por tanto vamos a trabajar desde Madrid en que se amplíen a otros sectores que desde luego han sufrido tanto como otros la pandemia.